Bueno chicos, pues muy buenas a todos, soy JaviNatur9889 y estamos aquí, Diego, cállate a lo que les estoy presentando Con el MTEF, esta vez hemos sustituido a Juanjo José por un tal Arbetuf, que tiene un cerdito como emblema Eso ya dice mucho de él Vamos a empezar una partida en la que Diego va a intentar no manquear tanto, porque ya se ha convertido en su rato a manquear, porque lo ha hecho fatal Así que... Vamos a jugar en el Atletico al 94 Sí, lo he dicho al principio, el Megatuf Que tiene un cerdito por emblema, que ya dice mucho de él Que Arby dice que las cosas son impresioníferas, tío A ver, primeras impresiones, chetados No sé, le he metido una palita, ¿verdad? ¡Ahí, se fue un pan, tío! ¡Ahí, no son! He matado a unos chetados, al tío, me trajo ¡Hostia, hostia! ¡Mucha gente de chetadita, eh! ¡Arriba! ¡Ayíta sea, tío! ¿Podéis meter al punto y eso? ¡Yo haga nada! Está en proceso de meterme ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Hay uno quieto, tío! ¡Madre mía! ¡No, Dios mío, Dios mío! Vale, me voy al siguiente, eh Si, hay uno abajo, Miguel, ten cuidado. Yo me voy a intentar aguantar todo lo posible. Me ha caído el siguiente, eso... ¡Hala! Tío, pero cambié de respawn. Que estaba respawn diciendo al fondo, lavadora. Buena, Arbe. Arbe, que viene a cambiar respawn, ¿eh? Cargando P-E-M. ¡Ah, claro! Y este chaval mata dos cintas para ahí. De joder. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Se ha tirado, va por la izquierda. ¡Ah, claro! ¡Pero, Diego! ¡Venga, que va por la izquierda! ¡Venga, que va! ¡Que va por la izquierda, tío! ¡Que ha de los chinos, tío! ¡Pero, Diego! ¡Que hay una diferencia entre antibalas, y entre... Parar un relampago entero! ¡A ver! ¡Al fondo! ¡Hay uno al fondo! ¡Te desviene por ahí! ¡Por ahí! ¡También haganme menos respawn, ah! ¡Hala! Mata en el red punto, aguanta en el centro Hay uno con el FN, osea hay uno que esta con el... Con el aphapuete de fijación de ganador naves, con dos cojones Smao Va, llega al siguiente, llega al siguiente Es que era fuente, eh Vale Aguanta ahí, aguanta ahí chiquitín Gracias Mikkel Es que daba un toque, pero bueno Me loco la ligera, chaval ¿Quieres cambiar de spawn? Si, si, lo has cambiado Arby, buena Se suicida con la granada, sabes, lo mas normal La ha cogido del suelo No, no ha cambiado nada No, no ha cambiado nada No, no, si, pero... Que de repente nos ha dado toda la vuelta, quería decir Viene uno por... Mikkel, tienes uno delante Buena Mikkel a la derecha Joderle Al siguiente, al siguiente, al siguiente, quien está? Buen Arby Mucho menudo Se me sacaba el furtivo mazo TFT No me ha dicho nada De la madera, maravillada Que lo ha abandonado El Stelex O beaucoup El kill este es la persona más chetada en su vida Soy este, es la mía ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! Están tranquilos Está ahí, es una deadly story, eh Hay uno ahí ¿Dónde? Tío, que quedan dos Me he fijado... ¡Eh! ¡Meteos! Superpartida engaña Mira, la voy a matar ¡Ah, no! ¿La has matado, tío? Es decir, le he empezado a disparar yo, pero ¿que la has matado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No tengo munición! ¡No la estás listo, tío! Ah, vale, nada Ya me gustó de una manera de tener munición Yo pido puntos de gratis, tío Mira, ¿qué haces, tío, hombre, con la tipe, tío? ¡Qué buena! ¡Bac! ¡Hala, tío! ¡Miguel me ha bloqueado, capullo! ¡Te has puesto detrás y me has bloqueado! ¿Qué? Que me has puesto detrás y me has bloqueado, tío ¡Eh! 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 ¡Cargando PEM! Oye, ¿dónde coño está la gente? Por detrás, en garaje Diego está jugando ¡Hala, lo dije! ¡No sé yo! ¡Pasa ninja, chico! ¡Hola! Lo que le ha hecho a este eso de aguantar respawn muy bien mola joder macho es que va a flipar tío, va a flipar macho es que va a flipar eh javi, el flipador el flipador esta seguro de que va a ser el flipador hay tío, tengo que mirar a los lagos hay tío uy casi a cuchillo, que mala suerte E E E M fuera punto caliente en disputa recargo joder le esta disparando la cabeza sabes no vamos a ganar todavía no no pero que haces no te metas que quiero matar al ultimo ahora ya la has matado Diego he quedo el primero vamos seré completada siiii ahora voy a ser llegar tu y completar el primero el doping de Javi tío el doping de Javi bueno chicos espero que os haya gustado la partida la primera que quedó el primero y positivo y nos vemos en la próxima hasta luego chavales esta partida no vale esta partida esta mañana chavales